del gobierno de la Junta de Francia. Y es una apuesta clara por la humanización, una apuesta clara que es una... basándose en una estrategia, que es una estrategia de actuación transversal que pretende llegar y llevar la humanización a todos y cada uno de los sitios donde finalmente se presta la atención sanitaria. Quiero formalmente agradecer a la hospitalidad del hospital, que como comentaba, me siento en casa, me siento como un hospital, se nota mucho, además. Y quiero también agradecer a la Sociedad Andaluz de Ecología América, desde el primer momento, su apuesta clara por la percepción de la necesidad de humanizar espacios como son algo tan importante como son las salas de espera. Agradecer también al hogar al donado, agradecer una unidad intercentro fantástica de oncología que le ponemos en nuestro hospital. Doctoral, lo siempre ha sido un referente en oncología médica. Y agradecer también a la unidad temprana de fase 1, con Javier García, el premio de una manera muy merecida, si llegamos. Pero también quiero agradecer al resto de los... Gracias. Gracias. Gracias.